Para arrancar el año con el pie derecho, justo lo cerramos hablando de los berrinches en los niños. Bueno, he visto por todos lados que el frasco de la calma, y que el frasco de la calma, invité a Katia Wolf, psicóloga clínica especialista en crianza y apego, para que nos platiques, ¿qué es ese famoso frasco de la calma? Sí, muchas gracias, Laura, por invitarme, invitarme con mis hijos. Hola. ¿Eres Jack? ¿Eres Moisés? Mucho gusto, bienvenido, o sea, venga la alegría. Gracias. ¿De qué se trata el frasco de la calma? Sí, mira, el frasco de la calma es un método basado de María Montessori, y consiste, es una herramienta para los niños, para que puedan autorregularse, calmarse, y el efecto, por ejemplo, del agua con la diamantina, los calma muchísimo. Entonces, justo lo que estoy haciendo, ellos generan su propio frasco, para que ustedes mamás en casa lo hagan junto a su familia. ¿Cuáles son los ingredientes? Sí, mira, es muy fácil de hacer, por eso es muy atractivo. Necesitas agua, colorante, el que ustedes quieran, diamantina, lentejuela, piedritas, otra te la cambio. Le pueden poner también, por ejemplo, estrellitas, o algún elemento especial para sus hijos que les guste, como un osito, un cochecito. Este, por ejemplo, tiene un dinosaurio, que es de uno de mis hijos, para que el frasco sea muy personalizado, y hay que explicarle a los niños que lo vamos a hacer con ellos, para fortalecer el vínculo y para que ellos sientan que es su frasco y que les va a ayudar a calmarse en momentos de ansiedad, de enojo, de nerviosismo. A ver, ya, cuéntanos, ¿qué estás poniéndole a tu frasco? Le estoy poniendo colorante rojo, y después le voy a poner diamantina para que se vea brillante. Después le voy a revolver y lo voy a poner en un frasco. En un frasco justo. Pueden utilizar un frasco de vidrio, pueden utilizar un frasco de plástico. Pero, ¿qué efectos tiene después de que lo realizaron y que se divirtieron? Nosotros, como mamás, lo estamos utilizando para que ellos regulen sus emociones. Sí, esto es como un regalo para los niños, para que ellos puedan aprender a autorregularse y calmarse. Le explicamos a los niños que este frasquito, que es importante que lo sellen con silicón para que no se vaya a caer, esté, por ejemplo, en un área del cuarto, donde ellos puedan tener, aparte del frasco, un peluchito, una cobijita, y la idea es que en un momento de enojo los llevemos a ese lugar y que sea no nada más el frasco, sino su espacio para calmarse. Perfecto. Ahí están apareciendo algunos beneficios del frasco de la calma. Mami, ¿lo puede abrir? Platícanos, mi querida Katia. Yo te ayudo, yo te ayudo muy bien. Se supone que el frasco de la calma es un catalizador de las emociones. Ayuda a que cuando el niño está en un momento de angustia, de enojo, el efecto del agua con la diamantina, como dije, es muy relajante. Además, cuando están enojados, el hecho de agitar el frasco hace que el niño como descalza ahí el impulso negativo. Oye, ¿y funciona con todos los niños? Porque me imagino que cada niño al tener una personalidad distinta pueden aventar el frasco cuando se los dé. Claro, claro. Muy buena pregunta, Laura. Cada niño tiene su personalidad, su proceso y su desarrollo. Entonces, es muy importante que si el niño rechaza el frasco, nosotros lo acompañemos a calmarse y le digamos, mira, vamos a usar el frasco, mira qué bonito, acuérdate cuando lo hicimos juntos. Y a lo mejor al principio no les va a gustar, pero después de un tiempo, sí es algo que hacemos constantemente con ellos. Ellos pueden aprender a hacerlo por sí solos. Constancia es lo que nos recomiendas a todas las mamás. Constancia, paciencia. Por ejemplo, yo con él me pasó que no lo quiso la primera vez, pero ya después me dijo, ay, mamá, ¿dónde están mis frascos? Entonces, sí funciona, pero hay que ser, como dijiste tú, constantes y acompañarlos en el proceso de que ellos aprendan, que es un beneficio para ellos. Todos como adultos tenemos técnicas para relajarnos y este es un buen momento para enseñarles a ellos. Muchísimas gracias, Jack. Muchas gracias. Moisés, ¿qué estás haciendo? ¿Te gustó mucho lo que estás haciendo? Está muy concentrado el Jack. ¿Ya terminaste? ¿Ya? ¿Lo quiero invertir, papi? Lo vamos a vertir. Ustedes hagan su frasco de la calma, inténtelo y hay que ser constantes. Gracias, Katia, por estar con nosotros. Gracias, Laura. ¿A Nekuburu, Pato, ya lo intentaron? Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!